Estas personas talaron el árbol donde habitaba una ardilla. Sin prever las consecuencias, llevaron los troncos hasta una máquina trituradora. Pero la ardilla se resistía a abandonar su hogar. Estaba aferrada, tratando de defenderlo, pero fue en vano. Uno de los trabajadores la agarró y la apartó de la zona de trabajo. La ardilla se sintió muy triste. Había perdido su hogar para siempre. Sin embargo, la supervisora de la obra presenció todo y decidió intervenir. La llevó a su casa y en uno de los árboles de su jardín le construyó una nueva residencia. Equipada con todo lo necesario, la ardilla se mostró muy feliz. Rápidamente se adaptó a su cálido hogar. La mujer incluso le proporcionó un poco de algodón para hacerlo aún más cómodo. A través de una cámara que instaló, pudo observar lo feliz que ahora descansaba su nuevo vecino. ¿Qué opinas al respecto?